Quiero platicarles en los siguientes 10, 15 minutos un poco sobre qué hacemos en ProSky, qué es en lo que estamos trabajando, un poco la tecnología que utilizamos y también un poco sobre nuestra cultura. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué el software que usan las empresas es tan feo y tan difícil de usar? Bueno, en ProSky creemos que no debería de ser así y les vamos a platicar un poco las cosas que estamos haciendo para que no lo sea. ProSky es una empresa sólida, tenemos 40 años en el mercado y la meta durante estos 40 años ha sido hacer que nuestros clientes crezcan y ganen más dinero. ¿Cómo hemos encontrado que lo podemos hacer? A través de software y de consultoría. Me quiero enfocar ahorita en la parte de software y lo que hacemos en el software. Estas son las industrias con las que trabajamos actualmente. Nos hemos enfocado mucho en el área de retail. Estos son algunos de los clientes con los que trabajamos. Y nuestra solución, nosotros no hacemos software a la medida, sino que tenemos soluciones específicas que vamos implementando y adaptando para las diferentes necesidades que tienen nuestros clientes. El core de nuestras soluciones es un ERP. Esa es un ERP que nosotros desarrollamos y permite a las empresas tener un control completo de toda su empresa, así como darles información para una mejor toma de decisiones. Esto incluye cuentas por cobrar, cuentas por pagar, bancos, inventarios, etc. Además de esto, tenemos una plataforma de punto de venta que está completamente integrado a nuestro ERP. Y el punto de venta básicamente es el front que utilizan en las tiendas. Cuando ustedes van a una tienda, eso es lo que utilizan para cobrar, lo que utilizan para hacer el ticket, etc. Tenemos también una plataforma de Business Intelligence, que aquí lo que hacemos es una regresión de las ventas para predecir la venta que va a tener cada una de las tiendas. Y poder recomendarles y decirles, ok, este es el producto que debes de tener en esta tienda en este momento. Y así maximizar las ventas que tienen nuestros clientes. También tenemos una plataforma de e-commerce. Esta es una plataforma desarrollada in-house. Y lo que hacemos es permitirle a los clientes que puedan vender muy fácilmente a través de una tienda virtual. Ya tenemos toda la información de los productos, de los clientes. Se habla hoy en día mucho de la omnicanalidad. Pues aquí ya tenemos toda la información necesaria para que puedan hacer una integración muy nativa y poder comenzar a vender online. Y bueno, estos son un poco los números que nos respaldan. Tenemos hoy en día más de 4 mil puntos de venta por toda la república que utiliza nuestro software. Apoyamos a alrededor de 400 empresas. Tenemos más de 10 mil usuarios que dependen de nuestro software el día a día. Y bueno, el año pasado se generaron más de 40 millones de tickets utilizando nuestro software de punto de venta. Ahora, una de las frases con las que me despierto todos los días y pienso en ella es innovar o morir. Todos nosotros trabajamos o van a trabajar en el área del sector de tecnología y pues en realidad, como sabemos, es un área que está en constante cambio todo el tiempo. Y nos hemos dado cuenta que no solamente cambia la tecnología, sino también cambian las expectativas que tienen los usuarios y los clientes. Entonces, para poder seguir los siguientes 40, 50 o 100 años, tenemos que estar pensando en cómo nos vamos a adaptar a estos cambios tecnológicos y de la gente. Bueno, quiero entonces platicarles un poco lo que estamos haciendo nosotros. Me hace falta una slide. Bueno, pues se las platico porque no la encuentro. Les voy a platicar tres proyectos que estamos haciendo nosotros en el área de innovación, que es el área que llevo yo. Uno de ellos es una aplicación móvil que permite a la gente que está en la tienda, los empleos de la tienda, poder tener información de los productos en tiempo real. Entonces, sacan su dispositivo, utilizan la misma cámara del dispositivo para leer el código de barras y con esto pueden tener información sobre el precio, el nombre del producto, qué inventario tienen en esa tienda y también qué inventario tienen en otras tiendas. El típico que llegas a la tienda y dices, ah, quiero saber si tienen este en rojo, en chico. Bueno, es que no tengan que ir a la bodega, que puedan ahí checar. Y si no lo tienen, pues te dicen, ah, ¿sabes qué? No lo tengo aquí, pero lo tienen en Perisur. Y esta información ya está toda centralizada. Además de eso, le agregamos la funcionalidad de poder cobrar en el mismo dispositivo. Entonces, tiene una terminal bancaria y haces el cobro. Le llamamos rompefilas porque es una funcionalidad básica de punto de venta. Insertas la tarjeta de crédito, de ahí te cobra y te manda el recibo a lo mejor por correo electrónico o se imprimen algunas de las tiendas. Es lo que estamos haciendo en el área de movilidad. Y es padre porque ayer, por ejemplo, recibí una llamada de uno de los clientes que está utilizando esa solución y me dijo que vieron una tendencia entre el uso que le están dando a la aplicación y las ventas que están teniendo. Es decir, vieron que las dos tiendas que más estaban utilizando la aplicación móvil son las tiendas que más había subido las ventas. Entonces, eso es padre y es lo que nos motiva a hacer este tipo de soluciones y ver que nuestros clientes están creciendo y están ganando más dinero con estas soluciones que hacemos nosotros. Otra de las soluciones que estamos haciendo en el área de innovación es una plataforma que nos permite conectar a tiendas como Amazon, Mercado Libre y Lineo con la plataforma que ya tenemos nosotros de e-commerce de manera muy sencilla y muy nativa. Entonces, tú aquí seleccionas y dices, ah, estos son los productos que quiero vender en Amazon, le das publicar, se sincroniza la información a Amazon y el día de mañana que alguien haga una compra, compra en Amazon, Amazon nos notifica y de manera automática cae en el ERP. Esto surgió de ver que los clientes que tenemos empezaban a utilizar estas plataformas de Amazon, de Mercado Libre y demás. Y por último, quiero platicarles, estamos rediseñando por completo el punto de venta que utilizamos hoy en día con la idea de hacerlo más intuitivo aún, hacerlo más fácil de usar y utilizar también tecnologías un poco más innovadoras. Hablando de tecnologías, este es el stack que utilizamos actualmente. En el lado del core, usamos un ambiente de desarrollo de OVNIs. ¿Alguien había oído de OVNIs? ¿No? Bueno, si hay alguien por ahí, por favor, acérquense al final. Además de OVNIs, utilizamos la base de MySQL. Y encima de estas tecnologías, montamos una capa de web services de tipo REST y GraphQL. Y sobre esa capa es donde estamos montando todas las aplicaciones nuevas que hacemos. Ahí estamos utilizando Swift para la parte de iOS, con aplicaciones completamente nativas. Usamos .NET con C Sharp. Y a partir del año pasado empezamos a usar React. Bueno, y no nada más se trata del stack de tecnología, sino que creemos nosotros que también es importante ver que lo que estamos haciendo realmente resuelve un problema para el usuario. Entonces, ¿qué pasó? Es que para que se grabe, pues sí. Ah, ¿dónde me pongo? Bueno, perfecto. Bien, entonces quería compartirles algunas de las herramientas que usamos del lado de diseño y de UX para garantizar que lo que estamos haciendo sea algo útil para los usuarios y que resuelva realmente un problema y sea lo más fácil de usar posible. Tenemos las entrevistas contextuales, que aquí lo que hacemos es sentarnos con el usuario. Sobre todo funciona cuando es un usuario que no conocemos bien su trabajo. Entonces, nos sentamos con ellos y somos una especie de sombra viendo todo el trabajo que hacen para entender y poder ofrecer mejoras y ver cómo podemos automatizar su trabajo. Utilizamos también mucho mock-ups y prototipos. Estos pueden ser desde muy baja fidelidad, como uno hecho a lápiz y papel, hasta un prototipo funcional en donde el usuario prácticamente no se da cuenta si es real o no. Y pues esto lo que nos permite es darnos cuenta si antes de desarrollarlo y de gastar tiempo y recursos en el desarrollo, ver si realmente estamos cumpliendo con lo que queremos cumplir. Y bueno, por último, las pruebas de usabilidad, que más adelante les quiero dar un ejemplo. Usamos, como muchos de ustedes, las metodologías de Scrum y quiero darles algunos detalles específicos sobre cómo lo estamos utilizando nosotros. Lo primero que hacemos cuando tenemos un proyecto nuevo es definir cuál es la visión y la estrategia que queremos tener para el producto. Cuál es el cambio que queremos que ese producto traiga al mundo. Cuál es la razón de ser de esa pieza de software. Una vez que tenemos esa definición de visión y estrategia, lo que hacemos es utilizar un User Story Map, que esto lo que nos permite es tener una visión muy amplia de cuál va a ser la funcionalidad que va a tener el producto y poder darle prioridad. Y esto, algo importante es, se ve desde el punto de vista del usuario y entonces vemos todo el flujo completo, se le da prioridad. Es una herramienta colaborativa en donde lo que queremos es que esté todo el equipo y junto con el equipo se defina y llegar a un entendimiento común entre todos de qué es lo que se va a hacer. Una vez que tenemos esta definición, lo que hacemos es bajarlo a tarjetas de Trello y en Trello ya le damos el seguimiento del día a día durante el sprint. Los prints que estamos utilizando nosotros hoy en día son de dos semanas, hacemos un daily stand-up y durante la planeación es donde vemos todo el User Story Map, bajamos a el Trello, durante esas dos semanas se hace todo el proceso de desarrollo y ya después de que pasan algunas iteraciones, lo que hacemos es hacer pruebas de usabilidad. Ya sea que ya varias iteraciones o que hay algo en específico que sabemos que queremos probar con los usuarios o que no estamos seguros si la dirección que estamos tomando es la dirección correcta. Entonces, ahí es donde hacemos pruebas de usabilidad. Y lo que hacemos es poner al usuario en frente de nuestro producto con una tarea específica y tratar de no ayudarlos nada. Saber ellos solitos qué logran hacer, qué entienden, qué no entienden, en dónde se traban. Esto lo hemos hecho tanto con usuarios que ya tienen experiencia con nuestra solución como usuarios que nunca lo han usado. Bueno, estas son algunas fotos de algunas pruebas que hemos hecho con usuarios. Esto ya era una prueba piloto de un rompefilas que les platicaba anteriormente. Entonces, aquí, incluso en esta ocasión y cuando se puede hacer, si vemos que hay cosas que podemos cambiar en ese momento, pues lo hacemos. No vamos a hacer la prueba, vemos que hay algo que se puede mejorar, a lo mejor un botón no se entiende bien o lo que sea, pues vamos en ese momento, lo cambiamos y regresamos a la prueba. Bueno, ¿y por qué somos un Best Place to Call? Quiero resaltar tres puntos por los cuales creo que contribuyeron a esto. El primero es la infraestructura, recientemente remodelamos nuestras oficinas y lo que hicimos es crear un espacio colaborativo, un espacio completamente abierto. Tenemos escritorios motorizados, tenemos algunas salas de juntas, tenemos ahí, casi nos alcanza a ver, pero hay un pequeño museo. Tenemos con los equipos desde, no sé, creo que el más viejo es del 79 o del 80. Tenemos ahí nuestra colección de libros, tenemos un pequeño snack bar y una sala de cursos donde damos cursos tanto internos como para clientes. Ahí están algunas de las salas de juntas. Y bueno, esa es una de las áreas como más colaborativas, es una de las salas de juntas más grandes. Y ahí es donde lo utilizamos como especie de world room, donde tenemos los mapas que les platicaba y donde se dan muchas de las discusiones. Bueno, en cuanto a beneficios, tenemos seguro de gastos médicos mayores, tenemos un programa de home office y también impulsamos mucho la capacitación de todo el equipo. En capacitación, todo el equipo de desarrollo cuenta con acceso a Platzi, damos clases de inglés presenciales. Entonces, una política de libros interesante en donde cualquier persona de la empresa puede decir, oye, encontré este libro que me puede ayudar a lo que estoy trabajando. Y la empresa lo compra y se vuelve parte de la colección de la empresa. Y bueno, hemos dado otras capacitaciones de otros temas que van surgiendo de momento. Además de eso, tenemos varias actividades que ha desarrollado el mismo equipo. Una de ellas es ProskaiX. ProskaiX es un espacio abierto en donde invitamos a todos nuestros colaboradores a dar una charla de algún tema. Puede ser algo técnico o algo no técnico. Y algunas de estas también las estamos haciendo abiertas al público. Además tenemos Game Nights que hacemos cada mes. Tanto juegos, videojuegos, juegos de mesa. Nos reunimos cada mes. Y este año va a ser el segundo año que vamos a dar clases de cómputo a una casa hogar, que es Casa Alianza. Y bueno, quería compartirles algunas de las fotos de esto. Esta es una capacitación que vimos interna. Esta es una foto un poco borrosa de nuestro Game Nights. Esta es la entrega de diplomas del curso que dimos a Casa Alianza de Computación. Participamos el año pasado en una carrera de Corporate Run. Bueno, por supuesto celebramos los cumpleaños. Esta es una integración que hicimos en el boliche. Es una capacitación que dimos para... Es un programa de talento que tenemos. Y este es al final de esa. Y bueno, en nombre de todo el equipo, quería agradecerles por su tiempo. Les dejo mis datos de contacto. Tenemos algunas vacantes. Las tenemos publicadas en Software Guru. Están también publicadas en LinkedIn. Y me parece que ya.